Acérquese familiares, vengan para acá Mira eso allá con las manos arriba Vengan para acá que yo quiero orar por ustedes Vengan, eso es, mira, con las manos arriba Vengan para acá Ay, que tremendo Vengan para acá, mirense eso Cuando levanto mis manos Con miedo La Patria está cantando la canción Vamos, vamos La bendición sobre ella Ahora, hay bendición sobre cosas de las manos Ay, Dios mío, Dios mío Comienzo a vivir 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 a tu hijo, pastor.